Entré completamente cooptado por el clickbait acá a este vídeo que dice que Asesino abandonó a su equipo en batalla de campeones. Están todos este torneo, está Asesino, está Reset, está Skipper, está Garza, está Johnny B, está Dominic, Joyker, Lobo, Estepario, Stigma, o sea, FMS México está toda. Y arriba, Skone, no sé quién más está. Nombres hay, nombres no faltan. Uf, cómo le van a dar a Asesino si realmente abandonó a su equipo acá, ¿no? ¿Por dónde arrancamos? ¿Acá? Pues arrancamos de acá. La neta, el Mau se vio bien culero. Bien culero. Yo me estaba dando feo y abandona a sus compañeros. Pinche vato ramero. Creo que no eres capitán, eres una rata porque saltaste primero. Putas luces. Yo, ey. ¿No? ¿Nadie le da? Qué putos todos, bueno. Ey. Vamos a seguir, ordeno. Les enseño cómo darle. Si no saben cómo, palabras puedo acomodarle. La verdad, qué bueno que ya no somos equipos, que ya no estoy con el Johnny y con Stigma porque siento que me quité un gran peso de encima. Y cómo no lo iba a sentir al carnal. Se quitó un peso de encima porque si lo cargan los hombros se acostumbra a sentir lo más pesado del rap nacional. ¿Cree que a mí me impresiona lo que dice este judío? Lo metemos al horno, pero lo mataría en caliente, pero es un niño tibio. Casi se va el pasto. Casi se va el pasto. Que te quitaste un peso. Pinche yoyker, no seas mamón. Andas bien alucinado por tu primer día fuera de la rehabilitación. No, no, no. Pinche mau culero. Qué picante Johnny. Abandonó a sus compas porque no estaban haciendo versos bellos. Si abandonó al Jack, ¿qué se podían esperar ellos? Que se quitó un peso es lo que dice este carnal. ¿Qué pasó? Que el flow más pesado no aguantó el peso real. Y ustedes creen que por tirar mierda son el estelar. Los importantes son ellos que aguantaron aquí hasta el final. Viene el dom. Viene el dom. Viene el dom. Viene el dom. Silencio. Esto aún no lo han visto. No puedes hablar de hornos si se nota que tú sacabas el bolillo aunque nunca estaba listo. Tú se ve que controlas el monopolio, tú que te fumas lo que hay en el laboratorio y tú que vienes de hacer dulces en el reclusorio. Sí, las luces se volvieron locas. Mentira no es. Mentira no es. De sistemas culero, ¿eh? Aquí hay mucho racismo, bro. Me caes de la verga, de verdad, pinche Johnny. Tú siempre tiras puro morbo. Pero pues es normal, güey. Es inevitable que nos caigas gordo. Aparte, aparte, aparte. Hablando de judíos y de quemados y de todo lo que nunca se ha dicho, el Johnny Beltrán siempre se quiere comer a todos, pero se equivoca de micro. Ese equipo está bien culero empezando por esta güera. Todos sabemos que le gustan los negros y él se tatuó el brazo completo para metérsele entera. ¡No! Aparte, vean la cara del Johnny. Con esa panza y ese par de teteras. Así como le resalta, parece que se imprimió su cara en su playera. Tienes razón. El lobo se tatuó y ahora le mete todo el brazo. A los descendientes de Joker los hicieron jabón. Ahora les meten todo el brazo. Y de Carla Morrison empezaron a hablar. Del tanto que les pegue, van a empezar a cantar. ¡Déjenme llorar! Ah, no sé quién es. Debe ser una cantante mexicana. Che, brudo, hay reels por subir ahora que me acuerdo. Ayer no subiste anoche el de Cosa. ¿Lo subiste recién? Ah, bien. Bueno. Perdón. Perdón, perdón. Ah, ahí está el asesino. Bien, bien. Estaban diciendo que abandoné a gente. Claro. Abandoné al Pyme. Y ya no lo contrataron. Abandoné al Jack. Y todos de él se olvidaron. Los abandoné en God Level. Y en qué lugar quedaron. ¡Oh! ¡Mau el asesino! Te voy a rajar tu puta madre por hocicón y hasta nombrarme te va a costar trabajo. Podrías intentar abandonarme, pero hablando de nivel, nunca me podrías dejar abajo. Y tú hablas de que le meto el brazo. ¡Pinche celoso sicón! Si con el tamaño que tienes y te meto el brazo parecería mi condón. No, 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 no. Es un montón. Javier O ya no quiere rapear el Joker. Les dije que estaba bien tibio. Hace rato tiró en caliente y ahorita ya se volvió un pecho frío. El asesino no respetó el turno que seguía de los participantes. Vienen al final. Parece un putero porque ya superé esos culos de antes. Aguanta, aguanta, aguanta. Y asesino parece un putero. Con razón te encanta. ¡Ja, ja, ja, ja! Johnny Beltrán, Johnny Beltrán, si tiene los puntos para descender, hay que dejarlo igual en el FMS. Una que alguna vez me dijo este MC, que chingue su puta madre el que siga después de mí. Ahora no sigue nadie, no sigue nadie. Qué grande Johnny Beltrán. Pues qué, a la verga. Yo me la chingo. Y mañana a la perra de tu madre le doy un plácido domingo. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el único con huevos para pasar. ¿Y qué si me chingue a mi mamá, pendejo? No. Monterrey Bars. No, 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 no. Tiró una de Santiago del Estero Bars. Sería en Argentina. ¿Cree? Sí, es un pueta. Cree que nos, cree que nos la aplicó este pinche bolitocha. ¿Sabes cuándo hay que bajar de peso cuando se te hace panzanocha? En qué lugar quedaron, lo pregunta el máster, si el tongo que le hiciste a Maritea fue un disáster. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ese vato tiene toda la razón! Y se tenía que decir. Y se dijo. Pinche profe. Antes de tirarle a otros Primero encárgate de ti Y Asesino dice ¿En qué lugar quedaron? Eso deben de decir Yo veo todavía más culo Al que no le dieron huevos para ir Yo Hablando de huevos Qué curioso mi pana Si esos pollitos del mercado se van a morir mañana Yo Y que antes te tiré en caliente Eso lo entiendo Yo creo que eso explica por qué te estás derritiendo Al chile eres bien puto bro De huevos Y tú Eres el potencia O el RC minúsculo Es que son los mismos Solo le faltan los músculos Pareces un científico Pues tienes un homúnculo Al menos me parezco a mi compañero Sin músculos Con músculos Tú no te pareces a mi madre Sin menos un campeón del mundo entero Me gusta el outfit de Joyker Porque sí está como medio cholo Pero ya vete a dormir Mañana los bubulogos no se van a vender solos Ok Muy bien Acabamos No puede ser No puede ser Y vale verga Yo no fui no por huevos Sino porque no tenía tiempo Para ir a ese concurso Pero bueno Aquí se acaba el discurso Estos raperos son ilusos Y se las acabaron los recursos Y son exactamente como el evento Porque ahorita se acaba su pulso ¡Oh! Pon esa mano arriba Pon esa mano arriba Querétaro Gracias Querétaro El acapella más largo Y más divertido De la historia del freestyle Increíble ¡D.J. Sónico! ¡Uy! ¡Qué buena base! ¡Vámonos! 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 Pon esa mano arriba Pon esa mano arriba ¿Es Sónico? A ver Parece que no ¿No? Ha llegado el loco Sobre el micrófono Ahora vamos a ponerlo cómodo Todos con las manos arriba Detrás del bómbolo Porque el culo Se los alterará el cardiólogo ¿Cómo no? Ellos saben cómo es que yo opino Que no pueden resolver Todo sobre el camino Ya llegó el loco Ya llegó el loco Ya llegó el asesino Ahora tienes Cómo suena el asesino Cómo suena el asesino Se lo entregó mal Si yo digo batalla Tú dices campeones Batalla, campeones Batalla, campeones Batalla, campeones Batalla, campeones Batalla, campeones Batalla, campeones ¿Cómo suena acciones a los cabrones? Mau pasó casi desapercibido les diría Fíjense lo bueno que fue Que Mau pasó casi desapercibido Increíble Estoy para reaccionar a otra de estas A ver A ver Ghetto improvisa una canción En León Me ceba mucho Que estén todos ahí Todos en el escenario Todos de pie ahí en el escenario ¿Cómo está lavado León? Listo para Para comerle la cabeza A los compañeros del rival Banco a muerte Yo quiero fumar Todo el día ¡Cómo bien! Mantenerme en alegría Que venga tu hermana Que venga tu tía Que traiga cerveza Y buena maría Yo quiero fumar Todo el día ¡Mantenerme en alegría! ¡Que venga tu hermana! ¡Ah! Que la que se me escucha tan mal Que venga tu hermana Que venga tu hermana Que traiga cerveza Y buena maría ¡Mantenerme en alegría! Que venga tu hermana ¡Soy el queso! ¡Como let's go! Apenas te traigo el manifiesto Está perfecto Le conecto Con lejos Todo suena correcto Le defendo Le defendo Que todos ustedes saben que lo siento Quiero escuchar un rúgido De este león Que retiembre todo este evento Yo quiero fumar Yo quiero fumar Y me voy lejos de aquí Yo quiero fumar Yo quiero volar como si fuera Cypress Hill Yo quiero fumar Fumarme un blunt, fumarme otro blunt Sentirme que estoy en Los Ángeles así Sol y otro punto de su piel Yo quiero fumar todo el día Pa' tenerme en alegría Que venga tu hermana, que venga tu tía Que traiga cerveza y buena María Yo quiero fumar todo el día Venga, pa' tenerme en alegría Que venga tu hermana, que venga tu tía Que traiga tamales y no viento tía Que traiga cerveza y lo sepa la gente Aquí en la rodilla voy pa' presidente No se canquilla la boca de siempre Los de Sevilla siempre delincuente ¿Qué tal por aquí, mamá? Me ve rapeando como siempre Parezco un anuncio de género que pienso en ver Vete, ve, 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 ve conmigo otra vez A ver, pa' que sale y lo hago fete Nega, el normal, hey, Dominic ¿Cómo va? Holy shit, a poco sin la pega Siempre ronando de toda manera Con toda la gente, con todos colegas Esta es la música que ya se despega Porque les gusta como es que les suena Siempre las manos arriba Las fórmulas y sus manos arriba Siento que la base, la instrumental es muy conocida O sea, es de una canción Pero no me sale de cual No sale, no sale de tu hermana Que venga tu tía Que traiga cerveza Y buena María Yo quiero fumar Todo el día Yo quiero mantenerme en caledrillo Que venga tu hermano Que venga tu tía A Ghetto hay que llevarlo siempre Que traiga tomales Y también tortillas Que grande, que grande, Ghetto No puedo creer que no me haya salido la canción Estoy seguro Encima una canción muy conocida No una canción medio ahí random Siento que es muy conocida Y no me sale No me sale Dejen en los comentarios Ustedes que saben todo Dejen en los comentarios Saber qué canción es Porque estoy seguro que es un tema O sampleado de un tema Y no me está saliendo Bueno, último Bueno, ¿qué pasa con Cacha? Yo siento que Cacha Está más desaparecido que todos Pero al mismo tiempo La está levantando en pala Porque el chabón Toma en su currito ahí en Estados Unidos Estados Unidos-México México-Estados Unidos No sé, no sé qué opinan ustedes No les llevo la cuenta de la billetera Cacha Pero me huele Me huele a que la está levantando Más que cualquiera De los que están en FMS El otro día fue jurado en Red Bull Ahí en Dallas Uy, la base Qué grande el Cody, viejo Arriba No, prender el micrófono al Cody Lo mejor Prender el micrófono Literal no se escucha Ahora sí Dos, dos ¿Cómo? 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 Qué lástima, güey Qué lástima, güey Dale, Gachita Dale, Gachita Dale, Gachita Dale, Gachita Dale, Gachita Dale Pum! 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 ¿Cómo? Como? 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 Pum! 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 ¡Quietos, señoras y señores! ¡Quietos, señoras y señores! ¡Ah! ¡Qué animal, brudo! ¡Qué lástima el audio, brudo! ¡Qué lástima! No, el organizador de esto estoy seguro de que se debe querer cortar las bolas de haber tenido semejante cosa que no se puede escuchar. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Por favor, qué momento, brudo! ¡Arriba! 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 ¡1,2,2,3,3,3,3! ¡1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3! Tienes los palabreos para hacerlo por el solo, se lo meto en el co-o. M-A-N-T-O-E-N-T-I-J-U-A-M-A-L-A-R-I-M-A-Q-E-K-O-K-O-Q-A-K. No las pueden parar. Se dan cuenta cómo los va a disparar. A-K-E-T-T-O-M-E-T-E-N. En tu mental, like that. Hey, like that. Rebejando pa' vicar a imprender. No puede conmigo pa' decir ya que te tiene. Esta otra peneciendo por la fucking 3 Te la puedo cambiar cuando canto Sabes que tengo los flow exactos Cuando voy rimando negro te das cuenta de si tecno Porque tengo el cerebro preparado para darte un impacto Lo metemos muy bien Cada vez que entramos my man Lo veamos que sea 100% El ghetto se la bate y se rendice a quien Si yo hago ese gachelo ponías tú también La rima que yo saco se va a ser 100% Lo que pasa es que hay dos raperos negros Rapeando más rápido que el espante de mi neve ¡Claro papá! Rap en español No, piel de gallina Por favor Por favor Ningún tipo de óxido Codi nuevo, nuevo, nuevo Que grande, que grande Es como andar en bici Es como andar en bici totalmente Que grande boludo Y que lastima el audio Que lastima el audio Pedazo de Pedazo de cypher se mandaron ahí entre todos Se escuchó como la verdadera mierda Pero bueno Igual se disfrutó, igual se disfrutó Muy bueno Esa combineta de código y ghetto Invaluable Espectacular Que grande boludo de la boca Que grande boludo de la boca Que grande boludo de la boca